Hoy voy a preparar dos mega burritos irresistiblemente deliciosos, uno de fajitas de pollo y otro vegetariano. Esta es una opción perfecta para lunch o almuerzo o para una cena casual. Estoy segura que esta receta te va a encantar. Si me encontraste por primera vez te invito a suscribirte a este canal y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones porque cada semana comparto nuevas recetas buenísimas. Para esta receta vamos a necesitar dos tortillas grandes de trigo para burritos. Para el mega burrito de fajitas de pollo vamos a necesitar una pechuga de pollo entera de tamaño mediana, lavada y separada en dos partes, una cucharadita de orégano, una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de ajo molido con una cucharada de aceite y unas cuantas gotitas de zumo de limón al gusto. También vamos a necesitar dos aguacates, uno para cada mega burrito, una cebolla y un ají cubanela que vamos a picar en julianas para saltear, cebollín al gusto que también lo vamos a usar para el mega burrito de vegetales, lechugas al gusto que también vamos a usar para el burrito vegetariano, cilantro y jalapeños al gusto para salsa verde picante. Para el burrito vegetariano necesitamos además una zanahoria mediana, rabanitos al gusto, queso cheddar y frijoles refritos que también le vamos a agregar al mega burrito de polvo. Lo primero que vamos a hacer es preparar las fajitas y para esto corto las pechugas a la mitad y luego en tiritas así como ves aquí y comenzamos a sazonar con los condimentos. Agregamos el limón, la sal, la pimienta, el orégano y el ajo con la cucharadita de aceite. Movemos todo muy bien para que quede bien sazonada toda la carne. Llevamos las pechugas de pollo a la plancha precalentada con una cucharadita de aceite y salteamos muy bien hasta que queden bien doraditas. Dejamos cocinar por unos 10 minutos aproximadamente. Mientras tanto picamos la cebolla y el ají cubanela en juliana porque los vamos a saltear en la misma plancha donde hemos hecho el pollo. Cuando el pollo esté doradito retiramos de la plancha y reservamos. Colocamos la cebolla y los ají en la plancha agregando un chorrito de agua para que estos vegetales suelten todo su jugo sin dejar que ablanden completamente. Mientras tanto podemos ir cortando el aguacate en tiritas y los reservamos hasta el momento de formar los mega burritos. Para el burrito vegetariano vamos a pelar la zanahoria y la vamos a cortar en pequeñas tiritas que si quieres puedes saltear o hornear con un poquito de sal. En mi caso yo las voy a dejar crudas y esto es totalmente al gusto. Voy a picar los rabanitos en pequeñas rodajitas así como ves aquí, igualmente el cebollín o puerro y ponemos aparte. Para la salsa verde solo licuamos un poco de cilantro con ají en sala peños y reservamos hasta el momento de servir. Para montar los mega burritos juntamos un poco de frijoles refritos en un lado de las tortillas y vamos primero con el de fajitas de pollo. Colocamos encima de los frijoles estas maravillosas fajitas de pollo así como ves aquí. Agregamos los ajíes y cebollas salteadas, aguacate, lechugas, cebollín y queso cheddar rallado. Con mucho cuidado enrollamos bien, ponemos un poco más de queso por encima y llevamos a gratinar. Mientras tanto vamos con el mega burrito vegetariano. Hacemos lo mismo con los frijoles y vamos agregando las zanahorias, rabanitos, aguacate, cebollín, lechugas y queso cheddar. Envolvemos bien y este lo voy a partir desde ya a la mitad para que veas esta maravilla de mega burrito que está espectacularmente delicioso. El otro burrito ya está listo y ya tenemos el queso gratinado y lo voy a partir a la mitad para que veas esta maravilla de mega burrito como ha quedado. Puedes agregar la salsa verde picante al gusto y listo. Así nos han quedado estos mega burritos que están para chuparse los dedos. No puedes dejar de preparar esta deliciosa receta súper fácil y rápida. Si te gustó este video no olvides darnos like y compartir esta receta con todos tus contactos y amigos. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a suscribirte a este canal y si ya estás suscrito activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestras nuevas recetas que estamos compartiendo contigo cada semana. Dios te bendiga, bye bye.